Yo sé lo aterrador que puede ser cuando estás en un accidente de auto. Es por eso, en las oficinas legales de John C. Ye, usted es nuestra prioridad número uno. Desde que atendemos su reclamo de seguro hasta que obtenemos la mejor ayuda médica y le proporcionemos un pago en efectivo. Nosotros encargamos de todo. Nuestro personal es bilingüe, por lo que podemos responder a todas sus preguntas en el idioma con el que se sienta más cómodo. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que obtenga la mayor compensación posible. Las compañías de seguros no lo tienen a usted como prioridad, pero nosotros sí. ¿Por qué luchar solo? Luchemos juntos. Llámenos o visítenos hoy a las oficinas legales de John C. Ye. Llámenos o visítenos hoy a las de 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 las de